Lo confirmó nuestra presidenta, vamos a tener un nuevo hospital general próximamente. Aparte de las condiciones es que ya no son suficientes los hospitales para la gran población que tenemos aquí en Nuevo Laredo. Es el próximo año, va a ser un hospital de segundo nivel, a lo mejor un tercer nivel en un inicio, pero bueno, ya va a ser otro hospital para cubrir las necesidades de la gran parte de la población que no puede acercarse o que ya en los hospitales ya no alcanzamos a cubrir todas las metas de salud porque ya nos rebasan la cantidad de población. Esperemos que siga porque un hospital no va a cubrir en general todas las necesidades de la población, entonces ya en conjunto se puede trabajar mejor.